Música Pues aquí al lado de la quinta, andando, no queda otra, el auto está en el taller y todo el fin de semana en el taller. Pues 30 de abril, el último día de abril, vamos a empezar mañana mañana. Y bueno, esta mañana ha hecho mucho aire, mucho aire fuerte, está el polvo del Sahara todavía y por la tarde va a llegar un frente frío, pues qué bueno que venga ese frente frío porque hace mucho calor y vamos a ver cómo está el mar. Y si os soy sincero, más que preocuparme el sargazo, me preocupan las olas, a ver cómo está de oleaje. Bueno, me dijeron que hoy ya iba a pararse de hacer olas y si no ha parado, pues en breve espacio de tiempo van a pararse, eso espero. Bueno, vamos por aquí para Mamitas, por la 28, donde veis el 28 ahí, luego a la izquierda y bajamos ya para la playa. Bueno, pues como había comentado, por esta calle vamos a bajar a Mamitas. Y de vez en cuando me viene bien a andar, como estamos haciendo ahora, un buen rato andando. Desde casa, aquí andando, tengo 15 minutos a la playa, aproximadamente. Y bueno, todavía no hace mucho calor, hoy es un día más calmado porque ese aire que hay del polvo, pues hace que la nube no... Bueno, hace que el sol no penetre tan fuerte. Ya lo veis. Adriana, vestida de gimnasio, igual como yo, porque después de que vayamos a la playa a grabarnos un poquito, nos vamos a ir al gimnasio que tenemos ahí al lado. Así que, pues qué bueno, activar todo. Y después del gimnasio, seguramente, pues ya veremos dónde comemos. El chavarote está jugando a fútbol ahora. En este momento está jugando su partido, van ganando 2-1. Y a ver qué tal les va. Parece que está tranquilo el mar. Qué bueno. Bueno, no me lo esperaba. Como hizo mucho aire hace, pues nada, el internet iba fatal. En casa de esta mañana no podía ni subir el vídeo del día de hoy. Pero mira, el mar está precioso. Me tenía que haber traído el bañador. Precioso no lo que sigue. Como digo yo. Vamos a verlo. Ya veis, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Qué bonito se ve. Apetece meterse en el agua. Y yo que me voy al gimnasio en vez de bañarme. Si llego a saber que está así, me vengo con el bañador directamente. Qué bonito se ve. Esto merece que haga unas fotos y lo suba al Facebook luego. Para que los que están por aquí sepan que está precioso. Absolutamente nada de sargazo para los que están preocupados. Ni una mota de sargazo. Nada, cero. El color del agua ya lo veis. Esta línea transparente. Está hoy el mar diciendo por qué no te metes dentro y disfrutas un poquito. Los colores del agua no son tan bonitos en el sentido de que si ahora mismo el cielo no estuviera con eso, esa neblina que tiene, pues tendríamos el agua azul turquesa. Bonito, bonito. Voy a hacer unas fotos por acá. Esto está espectacular, ¿eh? Esto es la naturaleza. Yo decía ayer, ayer cuando habíamos un fondo oleaje, os lo estaba comentando. Qué diferencia hay de cuando el mar está tranquilo a cuando el mar está movido. Es la misma playa, el mismo lugar, pero qué diferencia más grande. Y ahí está el banco de arena que se forma de la playa, de la arena que se vio de esta parte. Vamos a pasear para esta otra parte. Pues si puedo nos ha dado un vuelo de dron más tarde el Chabarote, no lo sé. Oye, estoy disfrutando solamente de pasear. Imagínate que hubiera traído el bañador. Estaría ahí en medio como un tontito hablando con vosotros. Cuando digo como un tontito me refiero a esas personas que están relajadas, sin estrés, sin pensar en nada malo y solamente queriendo disfrutar del momento. Pues ya lo veis, la reunión está dentro del agua. Te invita más el agua a estar dentro que no estar fuera. Y el tema de limpieza de playa, pues qué bueno que no tengas nada que limpiar, solamente colillas, por si alguien ha tirado colillas, que está prohibido formar en la playa. Y también está prohibido beber alcohol aquí. Pero por lo demás, ahí están. Hay el Cuerda Vidas también. Voy a hacerme una foto, una selfie. Bueno, pues imagínate tener una propiedad de aquí en la Riviera Maya, salir de tu casa como he hecho yo, no tener carro en este momento. Porque si no tienes carro, pues muchas veces el transporte público te condiciona un poquito para llegar al mar por el tiempo de espera y todo lo que tienes que andar. Pues yo prefiero andar aquí hasta la playa como acabo de hacer. Y en 15 minutos estoy y luego me vuelvo a ir si lo necesito. Pero yo ahora me voy al gimnasio, lo tengo aquí al ladito. Me da pena irme, de verdad que me da pena irme. Si es que está precioso el mar. Precioso, precioso. Bueno, pues antes de irme, si tengo algún parque de reportaje, aquí os pongo los parques reporteros. De momento no tengo ninguno. Pero podría ser que durante el día me estuvieran pues mandando algún que otro. Está el mar divino. Espectacular. Ahora al ratito cuando termine el gimnasio subo a casa y lo subo al canal de, bueno, al grupo de Facebook de Paco en Rivera Maya, subo estas imágenes. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paci Reporteros. Donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran. Para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Buen día Paco. Bueno, ya buenas tardes. Hoy es 30 de abril. Esta es la playa de la Colosio. Aquí en Playa del Carmen. Así está hoy. Sobre, creo que son como laguna. Muy tranquila. Limpia la arena. Un poco turga el agua pero muy linda. Para el que le gusta meterse a lo profundo. Pero de turquesa perfecto. Se ve al fondo. Y de ahí vemos que están limpiando la arena. Hace rato ya están. Y ahí van de un poco sacando todo lo que está viejo. Saludos Paco. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en esta hermosa marina. Aquí en este hermoso lugar. Barra Navidad, Jalisco. Les comparto esta hermosa vista. Barra Navidad, Jalisco. Barra Navidad, Jalisco. Saludos a todos. Bye. Bye. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco. Que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Bueno, quería comentar algo. ¿Veis este edificio? Está recién pintado. Aquella parte no está pintada. Esa parte de ahí. Esta fue la que se encendió hace tres semanas. Ya la han pintado, ya la han arreglado. Le han puesto esta cera. Porque antes era de madera la cera. Todo donde están apoyadas esas mesas, antes era de madera. Ahora no. Ahora ya aquí había palmeras. La tuvieron que tirar abajo porque se habían incendiado como esa de ahí. Pues ahí la mantienen porque se salvó. La parte de arriba está verde. Pero está a punto de morirse. Y aquí, ya sabéis, había unas llamas tremendas. Y bueno, pues ya está, ya está solucionado. Estamos al lado de la quinta ahora mismo. Esta es la música. Una música conocida. Y yo este paseo me lo tomo como el cardio del gimnasio. Y ahora cuando llego al gimnasio directamente me voy a pesar. El paseo me ayuda pues a ese rato de andar que necesitamos hacer cada día. Intento el rápido para ello también. Pues aquí en la vagabunda que la gente está pues desayunando o comiendo. Depende como se le quiera ver. Muy buen ambiente. Y el Casa Sofía que abre a partir de las 2 de la tarde. Bueno, a las 1 y media yo creo que ya se deben de poner en marcha. Ahí lo tenéis. Acabo de subir al grupo de Facebook unos descuentos que aplica Casa Sofía para los que son residentes en Quintana Roo. Aquí os aplican un 20% de descuento. Aquí y también en Tulum. Y en Playa Carro os aplican un 10% de descuento. También en Puerta Aventura se os aplican un 10% de descuento. Ahí lo compartí en la publicidad que acaban de compartir ellos. Porque sé que a muchos seguidores del canal les gustaría ir a comer allí también. Bueno, pues vamos al gimnasio. Hay que registrarse. Bueno. Pues no sé si te vas a subir arriba o te vas a quedar por aquí abajo haciendo ejercicio. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos terminado el gimnasio. El chavalote que se ha acercado. ¿Te has traído el dron? Sí. Qué bueno. He traído también tu bañador y he traído una ropa. Bueno, una camisa para cambiarlo. Todo eso pues si luego me apetece ir a darme un baño. Porque ahora nos vamos a Casa Sofía. Y ahí si puede el chavalote que nos haga el vuelo. Pues nada, nos vamos para allá. Chaval, ¿qué te parece? ¿Cómo quedó el gimnasio? Quedó muy bien. Muy bien, ¿a que sí? Oye, ¿y el partido qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Estás contento con tu partido? Llegamos 2-1 y sí, estoy contento. Habéis ganado. Porque el 2-1 no significa que hayáis ganado. Tenéis que decir, hemos quedado 2-1 ganando. Bueno, el 2-1 hemos ganado. Y nos fue muy bien. Yo jugué bien. Y nada, vamos a seguir para la siguiente semana. Creo que vamos a tener el nacional. Así que estoy bien. Bueno, pues aquí está Casa Sofía. Poquitos hemos andado y ya creo que han abierto. Pero todavía nos están atendiendo. Veremos a ver. Bueno, pues son las 2-4. Ahora las 2 abren. Ya salen los de comedor. Nos vamos a dar una vueltecita mientras esperamos 10-15 minutos. El chavalote, pues a ver si huele al dron. La quinta está más animada de lo esperado hasta ahora, ¿eh? No, pues... Ya veis cómo está la quinta. Ahora mismo vamos a girar como si fuéramos para mamitas. Y el chavalote ahí se va a poner con el bolo de dron. ¿Te apetece un heladito? Que sí, pero ahora al primero hay que comer. Ya traigo rato sin comer un helado. Sí, mira que están ricos. El chavalote ya preparándose el dron. Acordaros, primero conecta el teléfono. Se pone el programa de vuelo. Ahí coloca el dron en una parte que le vaya cómoda. Cuanto menos se sepas, más abierto tiene que ser. Cuanto más sabes, ya puedes elegir el lugar que quieras. Pero aún así, que tú digas, estoy seguro de lo que hago. Bueno, ya no hay tanto aire como ayer, ¿a qué no, chaval? No, pero no voy a elevar el dron. ¿No nos vas a elevar ahí? No. Porque hay mucho calor por aquí arriba, por lo que sea, por las ramas, da igual. Hay que buscar las posibilidades que mejor se te den. Estamos cerca del mar, lo que pasa es que estábamos ahí por la sombra, porque hace sol. Ahí vienen unas furgonetas, ¿eh? Bueno, pues ahí va el vuelo de dron. Espero que os guste. Me imagino que en Playa Mamita hay más gente que hace hora y media cuando estábamos allí. Porque en el gimnasio hemos estado casi hora y media, más el rato que hemos venido. Casi dos horas desde que estábamos allí. Claro, estuvimos aquí antes de las 12 y ahora son cerca de las 2. Ahí va el vuelo. Bueno, chavalote, hoy te toca sombra. Qué bueno. Hay veces que volar el dron buscando que no haya nada que interfiera a la señal. Pues se pone ahí en la playa, ¿eh? Está muy bonita la playa. ¿A que sí? Entra en ganas de bañarse, es lo que te digo. Lo sabré yo, que me ha dado una envidia. Bueno, ahí luego al ratito os pongo el vuelo de dron. Te vas para allá porque la señal es difícil, ¿no? Bueno, pues ahí se va para la playa. A pasar con toda la luz del sol que no va a ver ni la pantalla, el pobrecillo. Bueno, ahí me compras algo en el uso. Venga, hasta luego. Quiere que le compre algo de beber. Aquí, Adriana, ¿te viene para el oso? Lo tenemos allí, allí abajo. Aparte fue bien que no estuviera abierto Casa Sofía todavía, si hacemos el vuelo de dron en una hora muy buena. La verdad que esta hora es muy buena para volarlo por el color del agua. Lo que pasa es que ya sabéis, hoy está el día que no se ve el cielo azul como otros días. Por eso de la surada le llaman lo que es el aire del desierto del Sáhara lleno de arena que se está terminando y se va a juntar con, justo se va a juntar hoy con, pues con esa ola de frío que van a bajar las temperaturas y a lo mejor trae lluvia, no lo sé. Pero un día como hoy hay que aprovechar el agua, hay que aprovechar la playa como está de hermosa. Voy a parar porque la música me perjudica. Le he comprado un juguito de manzana al chaval, fresquito. Y ahora que estoy a aquel lado me da pena no acercarme porque es que está tan hermoso el día de hoy el mar. Mira, allí hay unas barcas, allí enfrente, que creo que vienen con tour para hacer el norte en la recife. Pero qué raro que se paran en esa zona, normalmente se paran más a la derecha. Bueno, vamos a verlo, el chavalote está ahí al lado. Está ahí parado. Ahí por lo menos recibe mejor señal, por eso está ahí. Pero qué bonito está el mar, la playa. Está precioso, es una alberca gigante. Chaval, ya está a punto de acabar. El vuelo de dron bonito, no lo que sigue, me imagino. Ah, pues sí que tengo paqui reportaje. Santiago, me ha mandado, Santiago Rose, me ha mandado un paqui reportaje desde la playa de la Colosio. Pero bueno, como dije antes, ya se habrá publicado porque puse los paqui reportajes antes. Por lo menos tenemos uno el día de hoy. Fijaros qué bonito está el mar, qué color más bonito. Qué preciosidad. Y cuánta gente tenemos en la playa hoy, ¿eh? Una maravilla. Así que, ¿cómo me voy a quedar yo en el 8 bebiendo la bebida cuando tengo este mar tan bonito que me está llamando? Pero qué bueno, qué bueno. Está espectacular, ¿eh? Es de esos días que no te quieres ni ir, ni dejar de grabar, ni dejar de estar aquí sin darte un baño. Qué maravilla. Pues nada, nos vamos con Ale, que ya está bajando el dron. Bueno, pues ahí lo tenemos, el chavalote, saludando al dron. ¿Estás saludando al dron, chaval? ¿Estás saludando? Bueno, pues ahí lo tenéis. Me imagino que lo vas a atarretar en la mano, no hay otra, ¿no? ¿En la arena? Como no hay tanto aire, pues estás tranquilo. Cuando me asalve, no lo paras en la mano. Pues nada. Bueno, el día de ayer, creo, no lo hubiera volado, no lo hubiera aterrizado a la mano. No, había mucho, mucho aire. Oye, ¿cómo ha ido ese vuelo? Ha ido muy bien, supongo que te va a gustar. Bueno, supongo no, te va a gustar. Ahora voy a publicar las fotos que hayas hecho, me las vas a pasar. Muy bien. Y las publico en el grupo de Facebook y este vuelo de dron mañana lo tienen. Vale. ¿Qué zonas han volado? No, he volado aquí cerca, no he volado muy lejos. Bueno, pues nada. He volado mamita, la 38, y he tomado una foto de lejos, de la constituyente fiesta. Pues ahí va el vuelo de dron del chavalote, nos vamos a comer. Gracias, Ropilla. Gracias. 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 Decorado con unos limones que tienen por acá. Bueno, estamos repartiendo la ensalada como un entrante. Las pizzas empiezan a servir a partir de la tarde, por lo tanto, tenemos que esperar. 다 con raviolos de carne, con salsa alfredo, con ravioles de carne en salsa ¿qué? Son con mixtos con tomate fresco y albahaca. Ah, bueno, ya he escuchado chaval. Y lo mío es una lasaña de carne, que está deliciosa, ¿no? lo que sigue. Qué buenas imágenes tengo ahí, chaval. Felicidades al niño. Muchas gracias. Aunque ya en breve te queda nada, te queda un mes y medio más o menos, para que seas mayor de edad, pero felicidades. Aunque los papás siempre decimos que son nuestros niños, aunque tengan 30 años y 40 y sean papás ya ellos. Con bigote. Pero bueno, ¿eh? Con bigote y todo. Exactamente. Pero el espíritu del niño nunca se va. Mira cómo están los platos, mi lasaña se la he pedazado un poquito y me ha pasado lo suyo. Y aquí estamos, compartiendo un poquito. Bueno, pues nos vamos, nos vamos de casa de Sofía. Hemos comido a gusto, ¿no? Lo que sigue. Buenas tardes. Oye, no está mal la temperatura, ¿eh? No. Ya con la barriga llena ya es otra cosa esto. También eso es la cámara que me estás contando. Me sabe mal, pero hay que contarlo. Lo que pasa es que una grabación es que yo hice hace unos días del partido de Interplay a la final. Quedaron 2-2. Bueno, pues jugaron ayer en la noche, allí en Tamaulipas, en su estadio. Y quedaron 2-2 y en penales perdieron. Vaya, los penales le quitaron el título de campeones de segunda división. Creo que quedaron 4-2. Bueno, pues no lo han disputado, han jugado bien, ¿no? Eso es importante. Pues mira, para quedar 2-2 en dos partidos no estuvo tan mal. No, eso significa que tienen buen equipo. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir al Chedragui a comprarle un pastelito al chaval. Para luego tomarlo en casa con un cafecito. Bueno, pues aquí entrando al Chedragui. No, chavalote. Sí. Pues en la zona de la fruta. Me quiero llevar este limón. Pues muy bien. No vamos a comprar mucho. No es necesario para ir poniendo existentes de lo que nos hace falta. Aprovechando que estamos por aquí caminando. Pues cuando no tienes carro, compras menos. Por el peso de transportarlo. Pero bueno, que este Chedragui no va muy bien que esté aquí. A eso sí, hemos comprado pastelito para el chaval. Pastelito que le va a gustar. Estando en cada mochila, un poco de comida y ala. Nos vamos para casa. Como todo buen aquí también yo, con mi mochilita también. Con las naranjas aquí. Y ahora de cambio de viajero. Sí, ahora camino de casa tenemos 14 minutos aproximadamente andando. Lo peor del viaje de vuelta es el sol. El sol. Si quisieras, viéramos sitios así como este, que hay sombra. Pero una vez que dan la vuelta y te da el sol, ah. Ya cambió todo. Y a esta hora de la tarde, la sombra la tenemos por aquella parte, de las gradas. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer. Gracias por ver el video.